Uno de los principales errores que vamos a ver al instalar Ubuntu en VirtualBox es la resolución de pantalla, ya que si no tenemos una resolución de pantalla adecuada no vamos a poder hacer ciertas configuraciones. Veamos cómo configurar la resolución de pantalla en Ubuntu instalado en nuestra máquina virtual. Bien, voy a iniciar Ubuntu en VirtualBox. Bien, ya estamos dentro de Ubuntu, como pueden ver los iconos se ven demasiado grandes y la pantalla no se alcanza a ver bien. Entonces para configurar la resolución de pantalla nos vamos a ir a esta ruedita que aparece en la parte superior derecha, vamos a dar clic, damos clic en configuración del sistema y vamos a dar clic en monitores, yo lo tengo en español, si ustedes lo tienen en inglés le debe salir display, simplemente van a buscar este monitor, tiene como una escuadra ahí van a dar clic y aquí ya nos aparece la resolución de pantalla, simplemente vamos a dar clic aquí y vamos a seleccionar la adecuada para nuestra pantalla. En mi caso me funciona bien la 1280 x 800, entonces damos clic y damos clic aquí donde dice aplicar. No se alcanza a ver bien porque la resolución de pantalla es muy pequeña para mi pantalla. Entonces doy clic en aplicar, perdón, y aquí le doy clic en mantener los cambios. Como pueden ver ya se ve toda la pantalla y igual en Ubuntu, doy clic en mantener esta configuración y le doy clic, bueno corro esta ventanita y me salgo de esta ventana. Y listo, ya tenemos la resolución adecuada en Ubuntu. Espero que este video tutorial sea de ayuda para ustedes, muchas gracias por haberlo visto, no olviden suscribirse al canal, regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial. Chao, chao amigos.